Ay, qué bonito canta Gerardo, además es tan guapo. Ándele, acepte cenar conmigo. Es que no lo creo conveniente, apenas si lo conozco, José Luis. Sí, entiendo que es una petición inusual, pero aprovechando que estamos aquí y que vinimos a lo mismo, podríamos hacernos compañía. Pero usted viene con sus amigos. Sí, son mis mejores amigos. Venimos a celebrar que Vanessa está esperando un bebé. Qué hermoso celebrar algo así. Entonces, ¿se anima a acompañarnos? Fernanda, me daría mucho gusto que aceptaran. Ya no lo piense más, Fernanda. Cine con nosotros. Está bien, acepto. Te voy a presentar a mis amigos. Yo tomo su portavol. Sí. Ey, ellos son Vanessa y Enrique. ¿Qué tal? Les presento a Fernanda. Mucho gusto. Mucho gusto. Así que tú eres la famosa Fernanda. Ah, ¿famosa? José Luis nos habló de ti. Dijo que te conoció en el Centro de Integración Nuevo Horizonte. Y tenía razón al decirnos que eres muy bonita. Por favor, siéntate. No, 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 porque mejor vamos a la otra mesa. Está, está sola. Además, el champán ya está frío. Me apena que haya contado todas esas cosas de mi hijo, José Luis. ¿Por qué? Si es la verdad. Sí, Fernanda. Eres una mujer simpática y muy guapa. Muchas gracias. Seguramente debe de tener muchos pretendientes por ahí. ¿Podemos hablar de otra cosa, por favor? Entonces, ¿qué tal si hacemos un brindis por los papás? Claro que sí. ¿Qué hicieron? Desde que nos dieron la noticia, estoy temblando de emoción. Ay, no es para menos. Tener un bebé debe ser la experiencia más hermosa que una mujer puede vivir. Ay, qué bonito canta Gerardo. Además, es tan guapo, tan atractivo, tan varonín. Qué mala suerte que tenga novia. Aunque de todas maneras no creo que me hiciera caso. No te me pegues tanto, Manuel. Mira, mejor traeme un tequila, ¿sí? Ojalá que fuera José Luis el que estuviera bailando conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Bailamos? Óyeme, sé unos pasos excelentes en Ifredaster. Oye, qué bonitos ojos tienes. Gracias. Van con la noche, definitivamente. ¿Qué, qué? ¿Se te perdió algo o qué? Este, mira. Lárgate si no quieres que te rompa la cara, ¿eh? Mira. Mi categoría no me permite rebajarme a pelearme con una persona como tú, ¿me entiendes? Mucho gusto, con permiso. Mira nada más qué joyas. Se ve que esta chava tiene harto billete. Hola. Oye, estoy fascinado de conocerte. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres bailar? ¡Ay! ¡Ay, mi vestido! ¡Ay! ¡Perdóname! ¿Qué pasó, Beto? Oye, hijo, ya vi que no te peló la de negro. ¿A poco sí era su galón el mono ese o qué? Mira, no, no le llegué porque me di cuenta que es medio inmensa. Oye. Pero ¿no viste lo que me pasó con la otra chava? ¡Qué idiota, qué regadota! La verdad es que yo no sé cómo le fuiste a tirar el chisco a la monja, hijo. Hasta tiene dientes de ultraman, la pobrecita. Oye, pero ¿no viste la pulsarota y el reloj que traían? Se ve que eran finísimos. Yo creo que hasta los dientes son de oro. ¡Ay, salud! Bueno, ya hablando en serio, Gordito, ¿sabes una cosa? Esa es la chava millonaria que estaba buscando. Mi vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¡Maldita miseria! ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué? Esto tiene que acabar. Tiene que acabar. Hola. 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 No, no, no. Es que me mojaron y me vine a secar. Oye, to, 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 tocas muy bien. ¿Y de veras te gustó? Ay, sí, me mojó mucho, muchísimo. Eres, eres, eres muy bueno. Pero muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Oye, Enrique, ¿te acuerdas? Que cuando por estar bailando te estrellaste con la directora de la prepica y está encima de ahí, pobrecita, hasta los zapatos volaron. Ha sido una noche muy linda, pero ya me tengo que ir. ¿De verdad la ha pasado bien, Fernanda? Sí, José Luis. Muy bien. ¿Me podría permitir llevarla a su casa? Sí, por favor. No se hablen de usted. Ya rompan el turrón, ¿no? Bueno, antes de que se vayan, dejen mirar el tocador. ¿Me acompañas? Sí, claro. Qué bueno que nos quedamos un momento a solas, José Luis. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Lo que pasa es que lo del bebé me tomó por sorpresa. Supuestamente Vanessa se estaba cuidando. ¿Qué estás tratando de decirme, Enrique? ¿Que no deseas tener a tu hijo? Su cuenta, señor. Gracias. A ver, hijo, a ver, a ver. ¿Cómo que a ver? ¿Dónde está el paso? A ver, ¿sabe qué? Se va a incrementar esa cuenta. Oigan. No es que no quiera tener al bebé, José Luis. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Eh? Luego hablamos. ¿Nos vamos, José Luis? Sí. A la hora que diga, Fernanda. Me dio muchísimo gusto conocerte, Enrique. El gusto es mío. Bueno, ya no seguimos los teléfonos. No va a haber excusa para no volvernos a ver, ¿verdad? No. Yo te llamo Vanessa. Fernanda. Nos vemos después, ¿eh? Bueno. Hermano. Felicidades. Gracias. Podrían llegar a ser bonita pareja, ¿verdad, mi amor? Sí, claro. Salud. Oye, Jackie, ven tantito. Oye, ¿qué onda si tú y yo nos vamos? Pues ya sabes, pues vámonos al motel.